Hola, buenas noches. ¿Cómo están por acá? Buenas noches. Hola licenciado, buenas noches. ¿Cómo están los ánimos? Aquí Redis. Ya huele a vacaciones para algunos, ¿verdad? Ok, sé que para otros quizás no, pero vamos a ir saludándoles en este jueves 30, ya casi cerrando en marzo. Así que, buen día, si no me equivoco, ¿se reportó, Ardegui? Sí, licenciado. Un placer, ya le conozco la voz. Buenas noches, sí. A la orden, bienvenida. Gracias, licenciado. Ok, también se conecta Heidi. ¿Qué tal, Heidi? Un gusto. Gracias, licenciado. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bye, excelente. Un gusto saludable. Ahí es donde se encuentra, a la orden. Raquel Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Con deseos de aprender algo nuevo, ¿verdad? Primero Dios que sí. Ok, excelente. Póngase cómodo. Vamos a irles anotando la asistencia. Buenas noches, Yulisa. Hola, Alex. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Con deseos de aprender mucho, ¿verdad? Sí, hoy sí. Ok, excelente. Un gusto saludable, bienvenida. Gracias, igual. A la orden. Evelyn, Elizabeth, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bien, gracias. Bien, gracias. Tenemos acá a Karen Yesenia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Lick. Bienvenida, un gusto saludable. Gracias. A la orden. Miguel Alexander. Hola, buenas noches, Lick. Un gusto saludable, Miguel. Bienvenida. Gracias, igual. A la orden. Gracias. Buenas noches, Gabriela, Teresa. Ok, vamos a esperar a que se reporte, ya sea en el chat o vía micrófono. Gabriela, Teresa, un gusto. Pues fíjense que ya un poquito rompiendo el hielo. Vamos a ver el 13 de la suerte. No sé llamar así el tema, pero... Pero, se va a llamar la atención, el 13 de la suerte. Así que, Gabriela, un gusto. Se reporta en el chat. Excelente. Gracias por notificar el 13 de la suerte. Gracias por notificar el 13 de la suerte. Hoy le voy a presentar a otro amigo del marketing. Ya van a conocerle de la mano del 13 de la suerte. Así que, pónganse cómodos y cómodos para dar inicio a la sesión correspondiente al 30 de marzo. Para quienes llevan la cuenta, esta sería la sesión número 12. Es decir, solo nos quedan cuatro sesiones para terminar inbound. Veo que se está conectando Janine. Buenas noches. Buenas noches, Liz. Un gusto saludarle. Bienvenida. Gracias, igual Liz. Buenas noches. Ok. Le escucho suavecito, fíjense. Me imagino que... No sé si estará en camino o está bajito el volumen. ¿Usted se me escucha bien? Sí, sí. Ah, ok. Ya le va dando ahí forward. Va, gracias Janine. Un gusto. Un gusto. Gracias por estar acá. También saludos a Wendy y Paola, que se reportó por ahí con una manita. Un gusto saludarle, Wendy. Ok. Ok. ¿Quién más tenemos otro? Son las 21.03. Para quienes recién se conectan, les decía el 13 de la SWAT. Acompañado de un amigo que va a ser muy útil para ustedes. Les vamos a presentar por acá, en la sesión número 12, que tiene que ver con la optimización de las conversiones. Ustedes se preguntarán si tiene que ver con la optimización de los motores de buscas. Son, pues, realmente amigos. Así que, atentas, atentos. Ok. Heidi, pues, ya la anotamos, está en el chat, también Gabriela Teresa. Y, pues, sé que son las 21.04. De repente, alguien más se va a ir activando por ahí. Y les vamos a dar el trececito para que se conecten. Ok. El tema principal, para no confundirles, es la optimización de conversiones. Para ponerles un poco así en ambiente, la vez pasada hablábamos de cómo optimizamos. O sea, es decir, el motor de búsqueda ya existe. Ese no nos pertenece a nosotros. Ese es de las empresas que, pues, tienen sus motores de búsqueda para buscar información. En este caso, para quienes han utilizado, creo que la mayoría hemos utilizado el Excel, hay una opción ahí para poder buscar información en la búsqueda, valga la redundancia. Pero a veces hay ciertas características que tienen que tener la información para que se encuentre rápido. Lo mismo sucede con los motores de búsqueda. Buenas noches, Jennifer. Tatiana, un placer saludar. Gracias por reportarse. Ok. Y siempre le pido, fíjense que adiós, un poquito de sabiduría para poder conectar con ejemplos de la vida cotidiana. Ok. Quizás, pues, los motores de búsqueda, yo lo veo como cuando vamos a un lugar, un pueblo, una ciudad que no conocemos. Llegamos por referencia. Una colonia, un barrio, el municipio, puntos de referencia, si hay un mercado, si hay una iglesia, si hay una alcaldía. Ok. Ahí se puede decir que optimizamos la búsqueda del lugar, es decir, encontramos el lugar. O nosotros estamos como habitantes y queremos que alguien nos visite, optimizamos la búsqueda para quienes nos visiten. Pero luego viene otra escena, qué sucede cuando ya nos encuentran, ¿verdad? De eso vamos a hablar con el C, es el invitado que yo les decía de la noche, es el CRO, ¿verdad? Porque ya teníamos los amigos, el CEO y el CEN, que tienen que ver con motores de búsqueda. Y el CRO tiene que ver con la conversión. Y la conversión no depende de Facebook, no depende de Instagram, no depende de TikTok. Es decir, no depende de ella. La conversión depende de mí en el sentido de que yo pueda optimizar. Por eso les decía el 13 de la suerte. Yo les voy a enseñar 13 pasos de una manera sencilla para que podamos optimizar nosotros, oigan bien, la conversión. No es lo mismo optimizar el sector de búsqueda, que me encuentren rápido. Ya mencionábamos cuáles son las características para que nos encuentren. Era qué tanto publicamos, cómo tenemos organizado nuestro contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a saludar a Fátima Guadalupe. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto saludarle, bienvenida. Gracias. A la orden. Ok, entonces me copian ahí, ¿verdad? Es decir, optimizar el motor de búsqueda es que cuando yo doy buenas direcciones, doy buenas referencias, la gente me encuentra rápido, ¿ok? Avenida, que antes hacían la broma los tichas, decía Avenida La Apuñalada, ¿verdad? Barrio El Centro, y molestaban y decía, ahí donde está en la esquina, un chucho blanco, etcétera. Daban algunos puntos de referencia. Entonces, el motor de búsqueda, primero, como nosotros nos damos a conocer, luego que nos encuentran, va a depender de nosotros cómo podemos hacer el proceso de conversión. Así que, sin más preámbulo, voy a mostrar una lámina por acá, en este momento, y esa va a ser la discusión, y les voy a decir el 13 de la suerte. En este momento lo vamos a compartir. Solo me confirman por ahí. Ya se ve ahí. Ok, ya está visible, Yulisa, ¿sí? Sí, ya está visible. Ok, vamos adelante. Fíjense bien. Aquí tenemos seis círculos, obviamente vamos a verlo uno a uno, pero me voy a centrar primero en el 13 de la suerte. Tengan papel y lápiz ahí, lapicero, lo que tengan. Porque antes de ver esos seis círculos, les voy a decir que por qué a veces nos convertimos. Eso es prácticamente lo que yo les voy a enseñar. Gracias, Yanine, por confirmar ahí en el chat. Y también saludamos a José Valencia. Un gusto saludar. Ok, ahorita le vamos a tomar la... Acá la... Ok. Muy bien, fíjense, tenemos unos personajes por acá. Me parece estrategia, diseño, implementación, lo métrica, reportes y análisis. Pero antes de centrarme en eso, fíjense bien, le voy a dar un regalo especial que era el 13 de la suerte. En primer lugar, ¿por qué nos convertimos? Porque el tráfico que estamos llevando a nuestros sitios, a nuestras plataformas, no es un tráfico de calidad. ¿Y por qué no es un tráfico de calidad? Pues resulta de que, en primer lugar, pues nosotros no hemos definido bien quizás nuestra propuesta de valor. El primer punto es tráfico de calidad. Y segundo, la propuesta de valor. Cuando no la hemos definido, obviamente, no sé si ustedes se han fijado, en algunos lugares siempre ponen alguna señalización que nos da como las indicaciones para poder estar en ese lugar. Por ejemplo, hay lugares donde dice código de vestimenta, dice nos reservamos el derecho de admisión, etc. Hay como señalización conforme llegamos a un lugar. Entonces, eso nos puede anticipar un poquito cómo está organizado dicho lugar. No fumar, ¿ok? Hay alguna señalética si hay baños, alguna señalización si hay algún cajero, etc. Entonces, ¿qué pasa? En primer lugar, tenemos que validar si tenemos tráfico de calidad. ¿Qué significa eso? Es como los valores que nosotros tenemos como personas. Entiendo yo de que, por ejemplo, si alguien no fuma, ¿verdad? Puede respetar que alguien lo haga. Estamos claros, ¿verdad? Yo puedo decir, y nadie tampoco de repente toma como algo personal. Uno dice, ok, si alguien tiene el hábito de fumar, si ustedes se fijan, hay lugares que delimitan. O incluso hay unos que definitivamente dicen, aquí no se permite fumar, ¿ok? Son los valores que tienen las empresas. Y si ustedes se fijan, hay empresas que realmente por la política del propietario, definitivamente no se permite fumar. Ok. Otra política. Hay algunos negocios que no le aceptan tarjetas ni de débito ni de crédito. Y dice pago en efectivo. Entonces, obviamente, ahí vamos a ver esas restricciones que van como delimitando el tipo de clientes que ellos permiten. Otro dato importante, de repente se fijan que hay negocios que definitivamente no venden bebidas alcohólicas, ¿ok? Solo venden sodas, telajos, cualquier tipo de bebida menos bebidas alcohólicas. Entonces, lo mismo pasa en lo que es el tráfico. Todos los días va a estar circulando gente en las redes sociales con diferentes hábitos, con diferentes estilos de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que si yo tengo cierto estilo de vida, casi siempre voy a buscar ese tipo de personas con las cuales quizás tenemos cierta relación. Y a eso se refiere el tráfico de calidad. Muchas veces, como no tenemos alineado empezar cuáles son mis valores, qué tipo de personas yo quiero atraer, Entonces, estamos generando contenido solo porque las otras marcas lo hacen, tendencias que están esto y lo otro. Entonces, ahí estamos conectando con un tráfico que realmente no es el que va a conectar con mi negocio, que sería el punto número dos, la propuesta de valor que les quiero ofrecer yo a mis clientes. Bueno, permítame que veo que se conectó Johanna Lissette, un gusto. Y también Lisbeth. Lisbeth también, un gusto. Bienvenida. Lisbeth Rivera, un gusto. Ok. ¿Alguien más que me diga presente? Ok, ahí Johanna y Lisbeth ya habían escrito las disculpas que no les había respondido. Hola, un gustazo. Bienvenida. Ya les tomamos la asistencia. Ok, entonces, del 13 de la suerte, vamos a ir paso a paso. Primero, tráfico de calidad. Es decir, nosotros tenemos que tener bien claro, por eso arrancaba con el ejemplo, ¿verdad? De la señalización, qué se permite, qué no se permite. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos tres formas de poder generar tráfico de calidad. Primero, por contenido orgánico. Eso ya lo sabemos. Segundo, tráfico pagado. Pero tenemos que tener billetillo para poder estar tirando ese mensaje pagado a las audiencias pagas. Y una tercera opción para tirar tráfico de calidad es a través de lo que mencionábamos, los backlinks. Es decir, de sitios externos que nos puedan hacer referencia a mi marca. Pero tenemos que tener claro qué es lo que vendo. Por ahí está la cuestión. Estos primeros serían quizás los primeros tres pasos de los 13 que vamos a ver esta noche que nos van a ayudar a nosotros a poder filtrar y tener tráfico de calidad. Fíjense bien, dijimos tráfico de calidad, mi propuesta de valor y tercero, si estamos generando mensajes de confianza. ¿Ok? Esos serían los primeros tres pasos. ¿Cómo podemos validar la propuesta de valor? No sé si me permite, Joa, si no me recuerdo de este, vaya a decir, Eli. Me confirma. Sí, correcto. Me da permiso porque yo estaba pensando con qué marca lo relaciono de las de ustedes para poder validar los 13 pasos. ¿Le parece? Para que quede de ejemplo su negocio y pues los demás toman copia. ¿Le parece? ¿Me da permiso? Sí, no hay problema. Está bien. Ok. De hecho, hoy en la tarde estuve viendo ahí su página. Variedades Eli. ¿Le parece? Ok. Vamos adelante. Vamos adelante. Fíjense bien. Punto uno. Bueno, Variedades Eli se dedica pues a lo que es pues la moda. Tiene vestidos muy chulos, como dicen por ahí, muy bonitos. Y la voy a tener acá, voy a abrir el Facebook. Estaba yo echando un vistazo hoy en la tarde. Vaya, fíjense bien. Para generar tráfico de calidad, resulta de que cuando yo muestro mi producto, ¿qué pasa? Está claro, ¿verdad? Cualquiera dice por sentido común, yo veo que son vestidos, está más que obvio. Pero, ¿cómo voy a validar ese tráfico de calidad? Fíjense bien. Punto número uno. El contenido orgánico. ¿Cuál sería la propuesta de valor en este caso? Y vamos a estar de tú a tú con Joana. Voy a anotar acá la marca. Ya la tengo acá, queda recién. Va, fíjense bien. Vaya, en primer lugar, le voy a decir algo y pues tómenlo con cariño, tómenlo con amor, Eli. Fíjense bien, estamos en marzo y la campaña, si no me equivoco, está muy relacionada a febrero, el mes del amor, su portada y su perfil, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí ya tendríamos que ver, ya tendríamos que estar con temas de temporada, los vestiditos de temporada, ¿verdad? Para ir a la playa, para los zero-office, si voy a un centro comercial, yo le he estado revisando los jeans. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos los demás? En primer lugar, para generar tráfico de calidad, en primer lugar, fíjense bien, inconscientemente o subconscientemente, mi cerebro veo yo enamorado, me quedé paralizado en el tiempo, ¿sí? Sí, porque, es decir, no está mal, tampoco, por eso les digo, se los digo con total cariño, con total amor. Resulta que ya me desconecté, y esto que yo no soy, no sé si para, pero resulta de que ahí me está evocando de entrada cuando yo encuentro su perfil. Y supongamos que soy desconocido, a eso vamos, porque las personas que ya le conocen, que ya le compran, eso es indiferente. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, los que ya me conocen, ya saben que vende variedad de heli, ya saben incluso los precios, saben dónde está ubicada, cómo hacer los procesos de compra, etcétera. Eso está muy bien, pero para efectos de conversión de nuevas personas, tengo que dejar claro mi propuesta de valor. Y algo que se lo decía a la compañera Wendy Paola, que a veces cuando nosotros somos vendedores de otras marcas, es decir, de marcas de ropa XYZ, ahí como que me roban protagonismo. Yo veo que ahí está bien, menciona las marcas que tiene ella, uno, dos, tres, cuatro marcas que ella maneja. Entonces, primero tengo que generar un llamado a la acción. Entonces, ojo con eso, mis queridos y queridas participantes. Siempre tenemos que ver en nuestras portadas cómo presentamos la propuesta de valor. Y eso lo vamos a hacer teniendo claro por qué yo soy famoso. Si por precio, por tiempo de entrega, la calidad de la ropa. Entonces, ahí yo tenemos que validar cuál es mi propuesta de valor y hacerla ver hacia las personas que no conocen mi página. De hecho, la vez pasada estuvimos conversando con usted y usted me contaba que tiene una estrategia muy buena, que es la parte de la entrega. Usted cubre bastantes lugares. Entonces, ahí entra el punto número tres, que son mensajes de confianza. Entonces, sería, somos variedad de CELI, ¿verdad? No dejar de remarcar que ustedes son venta por pedidos. Entonces, eso en cada publicación, de la que estaba viendo yo, la última publicación, donde están las chicas con vestido, de celeste, azul, es como tela jeans, algo así, tela parecida, ¿verdad? La tela de jeans. Entonces, tenemos que ver el mensaje de confianza. Es decir, entregas a tiempo, pide, haz tus pedidos. O sea, tenemos que validar nosotros de qué va nuestra propuesta de valor. Entonces, serían los primeros tres pasos para poder empezar a mejorar la conversión. Porque imagínese que, por ejemplo, si esta fue de ahora, yo tendría que ponerme una meta. Por el perfil de la foto, pues, me ubico en una chica entre 35 y 40 años, ¿verdad? Entonces, ahí habría que fijar un poquito, pues, el tema de segmentación, ¿verdad? Entonces, como pone, o sea, uno dice, es claro, ¿verdad? El perfil de la chica le da, se intuye por la imagen, pero ¿cómo hago un llamado a la acción? Ahí sería como lo primero. ¿A qué público le quiera apostar? ¿Qué llamado a la acción tengo que hacer para empezar a generar lo que es la prospecta? ¿Ok? Porque si no, simplemente ahí no hago como algo que me genere como hacer un llamado a la acción y empezar un proceso de conversión, obviamente, para aquellos que son las clientas, pues, que no le conocen y que al ver esta marca, variedad de heli, ¿cómo le genero yo un llamado a la acción? Es decir, estoy evocando el outfit de temporada, estoy evocando algo para un público, por ejemplo, profesional, etc. Esos serían los primeros tres pasos. Y en la propuesta de valor tenemos que definir por qué nos, ¿verdad? Yo entendería que usted la ventaja que tiene sería la entrega, ¿verdad? Que es, no sé, ahí pudiera decir entregamos en todo El Salvador o atención, soslate o atención, no sé, cómo podemos filtrar ahí ese llamado a la acción. ¿Ok? Esos serían los primeros tres pasos para generar un tráfico de calidad, dejar clara la propuesta de valor y un mensaje de confianza. Que daría paso, pues, al punto número cuatro, una oferta irresistible. Es decir, aquí si gustan, apúntelo como extra. Nosotros en marketing siempre les doy tres opciones a mis emprendedores. Les doy la opción, el precio que se llama descremado, les doy la opción del precio mágico o la opción del precio psicológico. ¿Sí? Y yo creo que con esto ya vamos a empezar a conversar ahí con Johanna para poder hacer un proceso de conversión un poco más rápido. ¿Les parece? Entonces, precio descremado. Hola, Lick, buenas noches. Hola, María José, bienvenida, un gusto. Gracias, hasta ahorita me pude conectar, disculpe la tardanza. No se preocupe, gracias por escuchar a la orden. Ok, lo vamos a anotar para otro. Vale, ojo con esto, porque aquí ya tenemos como que las primeras cuatro picantillas para poder agilizar el proceso de conversión cuando nosotros hacemos un post. ¿Ok? Vale, les digo, el precio descremado se hace cuando el emprendedor está como con duda si pongo un precio tal o cual porque valida quizás la competencia. Entonces, se hace un precio de descremado cuando, por ejemplo, no sé si es el caso, por eso les digo, vamos a interactuar con Johanna. Si usted son blusas, que es primera vez que las va a promover y usted sabe cuánto es el margen de ganancia, puede empezar con un precio descremado. ¿Cuál es el precio descremado? Que empieza con una ganancia considerable, ¿verdad? Y así paso a paso usted va a ir probando si la gente lo acepta. Entonces, ahí se queda, ¿verdad? Con un precio de descreme. Por eso se llama así porque se va un poquito bajando en la medida que yo penetro un producto nuevo. ¿Ok? Cuando es nuevos arribados. ¿Ok? Entonces, puede usar el precio descremado. Ahora, si ya son productos que ya tiene dos, tres, cuatro veces que los va colocando, se hace lo que es el precio psicológico. ¿Cuál es el precio psicológico? Que puede decir, por ejemplo, antes le pone el precio que tenía el top y de repente le pone un precio un poquito más abajo. Yo siempre les recomiendo esto. Si digamos que usted lo tenía acá, usted le pone este precio y acá abajo está su costo. Obviamente, me voy a conformar bajándole este rango acá para el término medio y ahí hago el precio, lo que es el precio mágico. Es decir, la oferta mágica. Porque dice antes tanto y hoy te cuesta tanto hasta tal día. ¿Ok? Entonces, ahí estoy generando un proceso de enganche, un proceso de llamada a la acción. Ese sería el precio mágico. Y el precio psicológico sería que si usted tiene un precio redondo, el famoso bajarle un centavo a lo que a usted le cuesta 25 o 99 porque no lo puede bajar a 19.99. ¿Ok? Pero porque hay personas que desconocen el precio normal. ¿Ok? Normalmente, el que funciona bastante es el precio quizás mágico. Es decir, que está en este punto y yo ofrezco un precio que sé que me tiene cuenta, pero lo voy a mover un poco más rápido. Ese es el consejo que yo le doy a los emprendedores sin sacrificar sus ganancias. Pero el objetivo es que usted saque su costo. Siempre les digo, costen todo bien, si van a hacer el envío. O sea, o quienes se cubren en salud siempre le ponen más envío. Es decir, lo ponen más el envío. ¿Ok? Así sería lo que es la parte de la oferta irresistible para hacer el famoso lead magnet. Es decir, ese como imán que va a hacer la interacción con los clientes. Sin embargo, si yo ahí les aclaro y les digo con mucho cariño, si yo no pongo en alguna parte de la publicación la estrategia de la oferta irresistible, pues va a pasar, digamos, un tiempo, uno o dos días y solo voy a tener expuesta la mercadería en mi vitrina virtual, ¿verdad? Parela ahí. Entonces, no voy a generar una... No sé comentarios ahorita en este punto, porque son 13 puntos. Sería como lo primero tráfico de calidad, saber distinguir a quién le quiero apostar. Entonces, tengo que poner algo que me evoque esa parte como clave para que la gente diga a mí me están hablando. Es decir, hace poquito me pasó una cosa bien chistosa. Yo iba en un pasillo y yo dije, yo tengo un compañero por ahí, ¿verdad? Que se llama Xiao. Santi, Santi, Santi. Y de repente un poco más adelante una chica se dio la vuelta, una alumna, y se me quedó viendo y yo cuando saludé a la persona le dio risa. Y después para que no se quedara ella con con la curiosidad ya más adelante la abordé. Hola, ¿qué tal? Tiene algún nombre que suene con Santi, le digo. Ah, no, a mí me dicen Tati, solo por el TIC. Pensé que a mí me estaba hablando y me extrañó. Ah, no se preocupe, oye, ya sé que se llama Luciana y le dicen Tati. Ya, ya interactuamos. Entonces, en la publicación tiene que haber un conector, tiene que haber algo que diga a mí me están hablando. Es decir, ¿cuál es la chica que usted quiera traer? ¿Qué perfiles? O por lo menos de algún lugar específico, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer esa parte, poder llamar la atención. ¿Ok? Así que, ojo con eso, comentarios ahorita hasta este punto. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Jason, se llaman mamitas, pero es tequila con soda. Y les ha dado a la soda. Sí, pero saben como una... Permítame, hay micrófono entendido. Vaya, Evelyn, Janet, se conectó y Glenda. Hola, yo sí quería hablar. Ah, permítame, sí, permítame. Sigue adelante. Sigue adelante, ahorita. Sí o no. Vaya, este, lo que usted dijo de lo... de las ofertas que ponen, o bueno, no ofertas, sino que como estrategia de precios, de eso del 99 es bastante efectiva, yo lo he visto, porque a veces uno ve, digamos, por ejemplo, algo que dice 399, y o sea, es lo mismo que decir 4, pero a la vez no, porque uno ve en grande el 3, y dice, ah, 3 y algo, entonces le duele menos gastar en ese número que es más pequeño a que vea algo que dice exactamente 4 dólares. Es como funciona la psicología, así como usted lo dijo, tiene bastante razón, uno cae en el consumismo y todo, por eso, por esas estrategias que se implementan. Ok, excelente, es el precio, no se les olvide los 3, cremado, psicológico y mágico. O sea, el precio mágico es cuando, a mí me funcionó mucho con una, creo que ya les conté ese ejemplo y no quisiera aburrirlo, pero es el que tengo más claro por el tipo de negocio. Una pizzería, que ellos, yo me fijaba que la gente le trataba de hacer cuentas porque mirá con toda la soda, mirá con toda la pichera, mirá que no sé qué, mirá la pizza de tal tamaño. Vengo yo y hice esa prueba con ese cliente, le digo yo, mire, don Pulano, nos sentamos, me senté con la producción, el jefe de producción de la china, de los embutidos, todo, y costeamos las más de batalla. entonces creamos tres combos y la creamos con el precio, con el precio mágico, es decir, una cosa es precio psicológico y otra cosa es el precio mágico. Entonces vinimos y mandamos a hacer banners internos, banners externos y lanzamos tres tipos, para tres tipos de perfil. Uno, para los que tenían 10 dólares, le pusimos, o sea, que ahí fue como un mix entre el psicológico y el mágico. ¿Por qué? Porque le pusimos una bebida más una pizza de tal tamaño, 9.99 y aprovechamos precio psicológico más el precio mágico y precio regular le pusimos que era de 15.50. Entonces usted hace el margen entre 9.99 más 15.50 bastante interesante y rinde para 4 personas. ¿Ok? Luego pusimos una entrada, una bebida más una pizza, ese era el de 14.99. El precio regular era como de 19.25 algo. Y por último pusimos postre, entrada, bebida y pizza lo pusimos a, ese sí llegó a 19.99 haciendo ver que había un precio regular de 24.50. Entonces era lo que yo les decía de que vemos nosotros en la base el techo y vemos la parte media. O sea, es que miren, a veces uno en esa parte es no sé como quizás se ve mucho en chartan, ¿verdad? Cuando están negociando los emprendedores y le dicen no, que mira que yo lo menos que puedo aceptar es tanto por ciento. Entonces ahí en ese, como dicen, el que se pone pila es el que va a ganar porque al final en todo lo que yo estoy pensando y repensando qué precio jugar, pues la competencia se me adelantó, lanzó una promoción y excelente, me quitó los clientes y a veces hasta la misma clientela que nosotros tenemos que estamos pensando mucho. Entonces, de las tres que yo les acabo de mencionar, el descremado casi siempre es para quizás como para mercados un poco más complicados o productos que se quieren posicionar en el mercado, es decir, una estrategia de penetración. Entonces, yo quisiera que me comentara pues Johanna, porque apenas vamos con la oferta irresistible, es decir, para aumentar el tráfico, la optimización, tenemos que tomar en cuenta esos primeros pasos. Johanna, le escucho. Hola, sí, como lo anterior creo que sí, fíjense que con las imágenes sucedió algo, como le comentaba, yo no soy solo yo la que administra, entonces, sí se tenía, bueno, ya estaban los materiales, la portada y la foto de perfil que era de marzo que es lo que se celebra más, es lo de el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Entonces, ya se tenían los materiales, pero no los subieron como tenían que hacer, sino que los subieron de otra manera, entonces, ajá, creo que eso es un punto en lo que no le hemos prestado mucha atención, ¿verdad? Es, se lo vamos a corregir. Ok. Y también, con lo de los precios, fíjese que, bueno, en la página, bueno, ahí donde se mira en Facebook, casi nunca se le pone, pero, en los mensajes, cuando contesto a los mensajes, siempre trato, por ejemplo, los vestidos, ¿verdad? Si me preguntan por un vestido, entonces, lo que yo hago, Lick, es, por ejemplo, siempre decirle al cliente, el precio es de 24.99, precio incluido el envío en puntos de entrega, porque se le aclara, porque si el cliente pide un personalizado, si ya tiene como un costo, otro costo, ¿verdad? Pero sí, eso sí, Lick, siempre, siempre trato de ponerle como el 99, siempre trato de hacerle eso en el mensaje, ajá, eso sí. Lo otro, Lick, bueno, con el precio mágico, sí lo estaba pensando, pero, este, tenía como mis dudas de cómo aplicarlo, porque muchas veces, bueno, tenemos pedidos, ¿verdad? Que son como, como bien personalizados, digamos, entonces, si el cliente no me recibió ese pedido, es como mercancía que nos va quedando, entonces, yo había pensado en hacer algo así, con ese producto que está ahí, ¿verdad? Pero no, o sea, no sabía cómo, pero ahora sí, creo que ya tengo más o menos la idea de cómo hacerlo, al menos con esos productos, ¿verdad? Para ir, como deshaciéndonos de esos, pues, que son como más difíciles, pero sí, me parece muy bien, la verdad. Sí, ok, sí, lo que sucede es esto, miren, que en la medida que yo como personalizo mi publicidad, hago como, bueno, de hecho, hay que hacer un llamado a la acción, porque yo lo voy a decir como pienso yo, les aclaro también que en ningún momento, pues, yo voy a imponerme sobre las decisiones comerciales que ustedes tengan, solo les doy como un feedback de lo que yo leo como rápido, porque fíjense que yo, o sea, yo veo rápido, ¿qué? 10 publicaciones, les puedo ver, y les saco así en tiempo récord, porque acabo de ver, miren, acabo de ver lo de la gorra, acabo de ver la espalda, están los vestidos floreaditos, están los vestidos al estilo como para una boda, ¿verdad? Está la chica, este, detalle así, no sé cómo decir una palabra para no quedar mal también, pero es decir, como medida un poco extra large, así quizás lo diría mejor, luego tenemos los estilos que es como para algo así como chico de moto, ¿verdad? las chuntas, etcétera, entonces, la clave está que para cada una de mis publicaciones yo tengo que estarlas planificando en el sentido de que tengan un llamado a la acción y que pueda enfocarme realmente a esos, a esos públicos, y incluso también ya que usted trabaja con diferentes municipios, ¿cómo aplicar, digamos, ver como echarse un vistazo, por ejemplo, usted en los municipios que usted está atendiendo, echarse un vistazo entre las páginas de noticias que están ahí, vea cómo viste la gente, vea cómo, cuál puede aplicar más y hacer un llamado a la acción con esos públicos que, atención, que, chachoapa, que, atención, soy a pango, atención, que, no sé, dependiendo del perfil de clientes, a la gente se identifica y a la gente conecta por ahí, pero lo más importante serían las ofertas, cómo las vamos a lanzar de acuerdo a los números que ustedes manejan, por eso les digo, todo está en que uno se siente, si tiene socios, pues siéntese con sus socios, planifique la estrategia, viendo los costos reales con todos sus márgenes y ver con cuál se van, se van mejor, ¿ok? Así sería la primera parte, ahora bien, el 5, 6 y 7 tiene que ver, fíjense bien, aquí ya viene el proceso de conversión, la siguiente etapa, cuando yo he planteado la oferta, va a seguir pues sonando la publicidad ahí, pero viene la parte de que hacer el seguimiento correcto, es decir, cuando nosotros ya empezamos a interactuar, hacer el seguimiento correcto significa que yo estoy dando las indicaciones correctas, por ejemplo, usted que trabaja en base a órdenes, entiendo yo, yo, que ustedes van programando los pedidos por semana, entonces, hacer los seguimientos correctos para que nos pase un tema que en su ruro es bastante recurrente, porque tiene que ver con el punto número 6, fíjense bien, porque el 5, 6 y 7 están amarrados, ¿qué pasa con ustedes? Yo he visto mucho que ya la persona empieza a hacer que el punto número 6 son las valoraciones, en el ruro que usted está, cuando digo seguimiento correcto, el punto número 5 es que sepa comunicar a tiempo cuando va a haber algún problema con alguna entrega, revisar los pedidos, cuando, de hecho, hay alguien que es de los, de los, de las encomiendas que usted trabaja, que es de la zona, de mi zona, entonces, ¿qué pasa? A veces, fíjense bien, como usted me dice, yo tengo un equipo, imagínese que un pedido, que, digamos, usted ya lo tiene programado, ya está programado y todo, y a última hora, viene la parte que está fuera de la publicidad, que sería, cuando digo seguimiento correcto, que se asegure, pues, que los pedidos vayan completos, y vayan incluso, pues, yo sé que los personalizan, le ponen un, no sé que le ponen, stickers, tiros, lo que sea, y, para que llegue, pues, al lugar correcto, cuando digo seguimiento, también correcto, es que haya una persona, como hacen las empresas internacionales, que mandan paquetes, se llama el tracking, hacer un tracking correcto, porque la gente está impaciente, ¿qué tal? Ya me mandó el pedido, sí, le va a llegar a tal hora, un mensajito ahí, al delivery, o al encomendista, ¿qué tal? ¿cómo vamos, don Flano? ¿vamos bien? ¿cómo va? Estar monitoreando, porque eso también es parte de las conversiones, es decir, o sea, no solo ya vendí, salud, lulú, verdad, ya yo sé que don Flano me la va a llevar el pedido, porque yo he visto muchísimo ese tema en el rubro suyo, que viene el punto número 6, la optimización de conversiones, las valoraciones que hacen, buenas o malas, entonces, hacer un buen tracking, significa que yo voy a estar dando monitoreo, a esos pedidos, para que las valoraciones aparezcan, y pedirle a la gente, que es mi propuesta de valor, que las entregas si llegan, en la fecha y hora acordada, y por último, el número 7, anticiparnos a siempre, estar resolviendo cualquier tipo de dudas, antes, durante, y después, ¿ok? ¿por qué? porque a veces, resulta que los clientes, como yo digo, yo ya le vendí, yo ya le programé para tal día, yo ya le programé, que le va a entregar al fulano, y a veces incluso, les digo, porque me pasó una vez, y me llevé a un gran susto, fíjense que, lo puedo decir acá, porque esto se sube a YouTube, en cierta ocasión, yo me llevé a un susto, porque yo había solicitado un transporte, y resulta que la persona, de repente, me dejó abandonada, en un banco, les estoy hablando, cuando yo estaba de tesorero, entonces me afligí, porque, no me notificó, y yo había dejado, una cierta cantidad, menos mal, que era, el cheque, pero tenía cierta cantidad, bastante, bastante fuerte, con creencia de confianza, incluso le dije, venga usted, le dije, ¿verdad? y resulta de que, él solo se fue, y cuando yo salía, al parque, y no lo vi, ¿se imaginan el susto, que yo me llevé, porque no estaba, y le llamé, y mire, perdónenme, le mandan la maleta, me dijo, con planos tales, de confianza, miren, créanme, que se me vino el mundo encima, ¿qué pasa con ustedes, con los, con los que trabajan con encomiendas? También tienen que, identificar, garantizar, pues, que es, aparte que son personas de confianza, que también, pues, las personas tengan, pues, sus vehículos, en buen estado, que digamos, que le aseguren, y algún tipo de garantía, que qué va a pasar, si en el momento, pues, tienen algún tipo de inconveniente, es decir, anticiparnos, a resolver dudas, pero también a resolver problemas, es decir, a veces, por confiarnos un poquito, de repente, también puede hacer, que puedan dar un maltrato, y ha pasado mucho, que a veces las personas, con los que trabajamos, que también dan, una mala atención, no son corteses, en el trato, en la atención del cliente, y uno eso a veces, no lo valora, porque bueno, al final, yo lo que necesito, es que le llegue la ropa, al cliente, está bien, y usted se puede, quizás, cada persona, lavarse las manos, y decir, no es mi culpa, pero, quieras o no, eso lo mencionaba yo, en los tipos de clientes, que vamos a tener, pues clientes, que son exigentes, y al más mínimo detalle, de repente, vamos a tener algún problema, entonces, sería, punto 5, 6 y 7, seguimiento correcto, valoraciones de los usuarios, buenas o malas, y anticiparnos, a resolver las dudas, o posibles problemas, que se nos puedan presentar, comentarios, comentarios hasta ahorita, les parece interesante, está aburrido, está bueno, está malo, cómo sienten, o alguien que me quisiera decir, y yo, cómo puedo hacer, porque ahorita me he enfocado, en la compañera, por el rubro que ya tiene, sé que algunos son diferentes, pueden tener otro tipo, de problemas o dificultades, pero me gustaría saber, sus comentarios, alguien por ahí, con yo, estamos haciendo, el ejercicio de su marca, adelante, comentarios, hola, hola, bueno, voy a comentar, sí, sí, fíjense que, sí, bueno, en el caso de nosotros, que trabajamos con los envíos, si se nos hace, como bien importante, el siete, verdad, y, bueno, de hecho, todo, como se dijo, van de la mano, pero a veces nos ha pasado, que, bueno, entre tanto pedido, a veces se nos ha pasado, algún pedido, y, y no hemos estado ahí, pendientes del cliente, y a veces el cliente, ya nos ha dicho, mire, ya se me había olvidado, o se me olvidó, que tenía que ir a, a retirar, verdad, entonces, sí, ya nos ha pasado, pero a veces, es, es por cuestiones de eso, verdad, que entre tantos pedidos, que tenemos que coordinar, y estar pendientes, pasan esos detalles, verdad, pero, eh, sí, casi siempre le damos ese seguimiento, porque si no del cliente, o sea, se siente como en la libertad, verdad, que, ah, el vendedor tenía la responsabilidad, de recordarme, y no lo hizo, entonces, sí, sí, mantenemos ese, ese orden, digamos, porque sí es bien importante, ya, ya nos ha pasado bastante eso, y hay clientes que son responsables, verdad, que aunque uno no esté ahí, este, cuando uno le dice, mira, ahora le llegas pedido, el antes, verdad, a tal hora, y se le recuerda siempre la información, y a cuando va a ser hora de que llegue el pedido, uno está, está pendiente, y ya, el cliente ya, ya sabe, verdad, entonces, ahí ya está pendiente también, y hay cliente que es muy responsable, y dice, sí, mira, ya retiré, o sea, acabaron la hora, y así, verdad, pero, como hay diferentes tipos de clientes, verdad, entonces, hay que saber manejarlos también, entonces, sí, es bien importante. Ok, entonces, del 1 al 7, cada uno, véase, si se califica, del 1 al 10, si estás jalando tráfico de calidad, del 1 al 10, ¿cuánto se pone? Es decir, me está llegando mucho tráfico, y quizás, pues, no son perfiles que yo quisiera, verdad, es dejar claro lo que yo vendo, la propuesta de valor, porque uno a veces dice, ojo con esto, por eso les digo, trato de ser lo más cauteloso, y contacto, porque a veces uno dice, es que se ve claro lo que yo vendo, porque muestro una imagen, pero muchas veces la mente ve lo que quiere ver, entonces, en ese sentido, yo quiero que seamos bastante enfáticos, es decir, ¿qué es lo que vendo? Porque uno dice, en la descripción está, pero, en la medida que yo dejo un poco más claro, cómo muestro la propuesta de valor, eso es bien importante, como para darle una referencia, a las personas que no me conocen, mensajes de confianza, veamos si estamos dando mensajes de confianza, nuestras ofertas son irresistibles, estamos dando el seguimiento correcto, las valoraciones, cómo estamos, qué tanto está marcando buenas recomendaciones, y si hay malas, si ya las atendimos, y cómo les dimos seguimiento, de hecho, pues ahorita, hoy con redes sociales, y tanto de video, pues hoy todo el mundo graba, y está haciendo mucho ruido, ahí, ahora, las siete, anticiparnos a resolver dudas, y también a resolver problemas previos, Evelyn, adelante. yo tengo una consulta, que tanto funcionará, el, por ejemplo, digamos, es un cliente nuevo, y, eh, le agregamos como un vale de descuento, pero, a la misma vez, como que le pedimos algo a cambio, vea, eh, por ejemplo, yo, empezado a implementar el, obtén 10% de descuento, en tu siguiente compra, si nos etiquetas, será algo que funcione, o, o no. Eh, fíjense que, normalmente, como estrategia de fidelización, solo les pido un favor, siempre, a los emprendedores, si está dentro de sus márgenes, porque acuérdense que esto es, todo es relativo, es decir, ella lo tiene cubierto, ese 10%, que es X dólares por, o sea, me imagino que por alguna categoría de producto, porque si se lo aplica en general, si le digo desde el punto de vista financiero, habría que ver yo su portafolio de productos, si es con productos que realmente le da margen, porque ahí, no sé si la vez pasada mencionábamos, que, la, la campaña de, de San Jack, decía productos seleccionados, es decir, aclarar, si es con productos seleccionados, por varias razones, primero, porque, eh, si estoy incentivando, fidelizando, al cliente que ya es recurrente, o las clientas, porque usted está con Evelina, ¿verdad? Estado, entonces, este, ojo con eso, yo siempre les pido tres cosas, la primera, si le da a usted, para toda su gama de productos, para todo su portafolio, excelente, pero, ojo ahí, que realmente, a la hora de hacer números, yo digo, hey, pero si me piden, pues si dice tu próxima compra, ojo con eso, se lo digo desde el punto de vista financiero, y de rendimiento, de la parte de la rentabilidad, analícelo, para también, no hacer después un contraste, que por hacer un bien, hago un mal, eso siempre le digo yo, a los emprendedores, o a cualquier comerciante, siempre antes, tiene que sentarse, hacer bien los números, que a veces uno dice 10%, pero, ¿cuánto es mi margen, en algunos productos? Ojo con eso, porque a veces, imagina que hay productos, que tengo, el 30% sobre el precio de costo, más otros costos adicionales, que pueda tener el emprendedor, al final estoy matando, lo que es mi ganancia, mi rentabilidad, tal vez lo pudiera ofrecer, con cierta categoría de productos, no sé si le parece bien ahí, o están de acuerdo, los demás compañeros, que ya tienen un poco más de recorrido, porque ahí depende el rubro, hay quienes tienen bastante margen, y otros tienen así, y otros tienen así, no sé si por el rubro, como les repito, a veces puede variar, adelante Eveli. Sí, me parece bien la idea que me da, gracias. Sí, porque recuerda que nosotros, veamos los dos escenarios, como empresario, como emprendedor, y también como cliente, no va a faltar el que es astuto, y dice, hey, voy a empezar a comprar acá, porque le echo el ojo a unos zapatos, que son un poco caritos, y si ya me dan el 10%, ¿qué tanto lo tiene en cuenta usted? Considéralo, estamos de acuerdo. Sí, sí, me parece bien, voy a pensarlo. Ojo con eso, siempre las promociones, son de doble filo, ¿por qué? Porque ya ha pasado, de hecho a mí me, hoy este año, 2023, ya no mando, quizás a veces, cotizaciones, así de una vez, yo a veces pregunto mucho, y prefiero a veces, quizás le digo a las personas, disculpen la molestia, no lo hago, para tardar el proceso, lo que pasa es que deseo saber, a dónde voy, porque, nada menos ahorita, me están haciendo una cotización, para la costa del sol, entonces imagínese, yo le digo, ¿ustedes de dónde es? De San Salvador, ok, ¿quiere que le vaya a cantar, a la costa del sol? En primer lugar, tal vez de la capital, sienten un poco cerca, a la costa del sol, no me van a dejar mentir, lo de la capital, pero yo voy de Sonsonate, son un 89 kilómetros, pongámosle 90 kilómetros, hasta cierto punto, y ahí para la costa, y aparte, es de noche, viajar ya de madrugada, porque es de 7 a 11 a la noche, o sea, hay varios, depende del rubro, así hay que ser también, bastante cauteloso, con los precios, con el costeo, para poder tener rentabilidad, porque la clave del negocio, es que sea rentable, y que todos estemos bien, porque a veces resulta, que cuando yo ya, doy precio, por sentido común, ahí vienen los problemas, porque ya de repente, es algo bien ajustado, con los costos, por eso tiene que tener, unos precios de referencia, y en el caso de Evelyn, cuidadito, porque si generalizo, algunas, ese descuento, en algunos casos, me puede afectar, entonces, desde ya, pues toma las medidas, de contención, para especificar, qué productos, va a tener derecho, a ese 10% de España, estamos bien, ok, cerramos con el 8, 9, 10, porque si lo puede llevar, de 3 en 3, el 8, el 9 y el 10, los 3, hablan de facilitar, fíjense bien, primero, el número 8, hay que facilitar, al máximo la compra, es decir, que todos ganemos, tanto el cliente, en el tiempo de entrega, en todos los costos, que pueda incurrir, en la compra, pero también facilitar, aquí se llama, la UX, que está de moda, el user experience, es decir, cómo le doy una experiencia, grata, al cliente, para que él, quede encantado, de volver a comprarme, luego, fácil, interacción, es decir, es la UI, la user interface, es decir, cómo interactuamos, en nuestras, plataformas, es decir, que sea lo más rápido, posible, que sea lo más comprensible, que creo que por ahí, va la user experience, que sea más comprensible, el proceso, pero también, yo tengo que tener, como mi discurso, de venta, mis documentos, de información, por alguna, objeción, por alguna, negociación, que tenga que hacer, tengo que tener, mi información, y el, el user interface, es decir, es decir, cómo, se le vuelve más práctico, a la persona, a través de una, plataforma virtual, el poder, hacer esa compra, y que esté contenta, que se sienta satisfecha, y a la vez, que tenga seguridad, que está trabajando, con profesional, ok, porque resulta, de que a veces, también, en la forma, de comunicarnos, podemos generar, algún tipo de, de desconfianza, o que se nos caiga, la venta, y eso significa, el punto número 10, facilitar, el recorrido, del comprador, es decir, cómo lo llevamos, del ABC, de la manera, más, 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 más práctico, que él sienta, pues de que, es fácil comprar, es fácil de entender, mi propuesta de valor, es fácil saber, a lo que, a lo que, lo voy a llevar yo, con, que es la compra, venta, verdad, que él compra, yo le vendo, y que todo, quede claro, verdad, todas las condiciones, todas las dudas, etcétera, ahí tenemos, 9, 10, 11, facilitemos la compra, facilitemos la interacción, y facilitemos el recorrido, del punto A, al punto B, o ABC, preguntas, en estas, tres líneas, o nos vamos ya, al 11, 12, 13, el 11, si bien es cierto, pudiera estar, desde el inicio, que nosotros hacemos, una campaña, están los famosos CTA, que son los llamados, a la acción, pero una cosa es, un llamado, a la acción inicial, que está, al principio, que al final, hay unos CTAs, estratégicos, que tienen que ver, en cómo, capturar, a esos clientes, con ciertos, con ciertos CTAs, estratégicos, cuál es la diferencia, entre un CTA, de llamado a la acción, inicial, a un CTA, en el punto número 11, es decir, de práctica, hicimos todo, la compra, la venta, cómo podemos tener, un CTA inteligente, o un CTA estratégico, voy a aprovechar, tengo abierta aquí, la pantalla completa, y me parece, Scarlett, que se conectó, buenas noches, sí licenciado, buenas noches, un gusto saludable, bienvenida, muchas gracias, a la orden, ok, entonces, ahí ya casi, estamos cerrando, verdad, en el, en el CTA estratégico, es decir, cómo hacemos, que esta persona, este cliente, tenga la oportunidad, ahí yo le llamo, los CTAs, que se llaman, prácticamente, de fidelización, es decir, sugerencias, o comentarios, agradecemos tu valoración, etcétera, que lo llevan a ese cliente, sentirse que aparte, que ya cerramos trato, que ya sé que, pues ya compré, cómo lo llevo, a un CTA estratégico, es decir, tus opiniones cuentan, no sé, contamos con qué, con garantía, etcétera, algo que le, le remate, la seguridad, de haber comprado, conmigo, ok, el número 12, tiene relación, con el CTA estratégico, porque habla, de un servicio 360, pregunto yo, todos tenemos, una política, de servicio preventa, y postventa, cuál es el servicio preventa, que yo esté capacitado, sobre mi rubro, que yo esté capacitado, sobre mi negocio, incluso, porque fíjense, que pasa mucho, cuando yo no estoy capacitado, con mis costos, resulta que después, me toca variar precios, porque, de repente, algo no había costeado, y después, se lo tengo que costear al cliente, entonces, él lo siente a veces, aunque, que tal vez, usted no lo está haciendo, con malas intenciones, pero, de repente, la preventa, que yo sepa mis costos, saber de que, si de repente, estoy en un mercado, que fluctúan los precios, como estoy, haciendo campañas, de esa parte, preventa, nada menos, el rubro, de alimentos, pues, de repente, se ha visto afectado, tema, de boca en boca, cuando estábamos, el alza de los huevos, para quienes tienen negocio, de comida, pues, saben que los lácteos, los huevos, y si hacen tortillitas de maíz, etc., se ven afectados, entonces, como hago un servicio, preventa, un servicio 360, para estar previniendo, algunos problemas, que pueda tener yo, con los clientes, porque de repente, me toca mover precios, por el tema de alzas, en los precios, y el servicio post venta, como estoy dando seguimiento, pues, a los clientes, que ya me compran, y como se sienten ellos bien, que no los descuido, y que estoy, pues, muy pendiente, de ellos, ¿verdad? Y al final, solo nos queda hacer, la parte, que se llama, retroalimentación, que abarca tres cosas, el estar probando, analizando, y aprendiendo, probando, analizando, aprendiendo, quizás muchos de ustedes, tienen dudas, a veces, con alguna campaña, y, de implementar algunas cosas, pues, si no prueba, no va a tener un análisis, ni tampoco va a tener un aprendizaje, sería como mi, mi experiencia, en el día a día, de probar, analizar, y aprender, algunos dicen, el testing, estar testeando, funciona, no funciona, probémosla, qué reacciones tenemos, y cómo podemos ajustar, pero estar, prevenidos, en la parte de la preventa, y la parte de la, post-venta, y nada más, en la imagen que aparece en pantalla, eso tiene que ser estratégico, bien diseñado, y luego, implementado, luego tenemos, al lado derecho, de arriba hacia abajo, la regla con el lápiz, el measure, es la parte de las métricas, analizar, el tracking, es decir, lo que mencionaba la compañera, de seguimiento, los reportes, verdad, los status, que tenemos, los charts, cómo estamos llevando nosotros, los reportes, reclamos, pedidos no entregados, situaciones que, que hemos dado ahí, y por supuesto, hacer la parte del análisis, es decir, observar, y recomendar, pues, cambios que se tengan que, que hacer, no sé si, si, ahí queda un poquito, es el TRO, para quienes se conectaran ya, al final, el TRO, es la conversión, es Conversion Rate Optimizer, parecido al SEO, esto lo que ahí es, Conversion, el Rate, es la tasa, o el ratio, de las conversiones, entonces, si yo no llevo, esa data, pues, por eso aparece al lado izquierdo, cómo hago la estrategia, cómo diseño la estrategia, y cómo la implemento, luego tengo que tomar métricas, hacer mis reportes, y luego, pues, hacer el análisis, sacar datos, que funcionó, que no funcionó, que puedo cambiar, que puedo, que puedo mejorar, y ahí vamos a ir caminando, con el proceso de la conversión, no es solamente publicar, y ya estuvo, se va a dar la magia, eso lleva un trabajo, bastante complejo, pero que sí se puede, en la medida que tengamos voluntad, estar haciendo ese ciclo, de probar, analizar, aprender, probar, analizar, aprender, probar, analizar, aprender, ¿qué les parece, o comentarios, por lo menos, Johanna, le agradezco, que permitió, que hiciéramos, de su marca, de su producto, de retroalimentación, quisiera, pues, unos comentarios, porque ya son las 10, de la noche, adelante, no, y gracias, porque no, bueno, en mi caso, verdad, que hicimos esa retroalimentación, pues, me quedan varios puntos, de mejora, verdad, que creo que sí, este, tenemos bastante trabajo, y vamos a empezar, a tomarlo en cuenta, para aplicarlo, verdad, entonces, gracias, y, sí, solamente con los call to action, que estuve, leyendo, en la plataforma, y, sí, creo que hay varios, y hay que saber usarlos, también, solamente, gracias, ok, para servirle, alguien más, algún comentario, en línea, ha estado ahí, un poquito, ahí, no sé si puede participar, en lo que ha escuchado, comentarios, ¿le parece el 13, de la suerte? ¿lo habían considerado? ¿ya lo conocían? ¿ya lo sabían? hola, 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 sí, este, de hecho, me pareció como una pequeña retroalimentación, de algunos temas que se veían antes solo en el marketing digital, entonces, creo que, ya es como más una retroalimentación sobre algunos puntos que, que se tocaban antes, ok, pero alguno que sea como uno o dos puntos que le llamaron la atención con este enfoque. Pues yo creo que en mi caso siempre me llama mucho la atención las estrategias y la capacidad de análisis, creo que son al menos los que yo más utilizo, porque siempre estoy buscando qué tipo de estrategias, este, usar en mi negocio, y analizando siempre tanto la competencia como a los clientes, qué es lo que están buscando, y tratar de ir como en, fíjese que yo tomo mucho algunos ejemplos, cuando los veo en algún otro país, y que aquí en El Salvador no los han implementado, o tal vez están comenzando en zonas como en El Salvador, pero en Huachapán no, entonces yo los implemento, los traigo acá, y ya comienzan conforme va como creciendo ese, se va poniendo más de modo, y lo van implementando acá, pero inicio siempre yo como con las tendencias, por ejemplo cuando comenzaron esto de los pasteles, los mini pasteles, yo los comencé a implementar allá en el 2020, aquí en Huachapán se comenzaron a implementar, prácticamente el año pasado, como a mediados del año pasado, y yo ya tenía cierta cartera de clientes, con esto de los mini pasteles, entonces siempre estoy como analizando, y buscando estrategias para atraer más clientes. Excelente, ya usted hace el punto de testear, analizar y aprender, excelente, también tiene que ver con el punto número 7, anticiparnos, a resolver problemas, en este caso anticiparnos a tendencias, que tal vez no los tengo en mi territorio, y que usted muy bien lo acaba de mencionar, que pues hay que hacerlo, ¿verdad? Excelentes comentarios, si no hay ninguno más, o alguien que se conectó a última hora, les agradezco, siempre pues que están ahí atentos, y hemos llegado pues al fin de la semana, ¿quién dijo yo? ¿Perdona? Igual que yo me conecté a las nueve. Ah, gracias. Ahorita, Blanquita, con gusto, le anotamos. Gracias por notificar. ¿Alguien más? Si no, pues, este, vamos a... Yo voy a intentar, pero no sé si igual ya me tomó la asistencia. Bueno, María José, ya la habíamos tomado. A la hora. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Bueno, espero pues que sea de interés, ¿verdad? Sabemos que no es fácil luchar y luchar cada día, por mantener la venta, por ir aprendiendo, pero así es, ¿verdad? Este mundo, es decir, como la rana René, ¿verdad? A veces quisiera, pues, descansar, a veces quisiera que todo fuera como yo quiero, y luego me doy cuenta que no es así, dice, y se me pasa. O dice, a veces quisiera, me van a estar dormido, pero me acuerdo de los recibos que tengo que pagar, y se me pasa. Así pasa en el marketing digital, a veces uno dice, o en las ventas, ¿por qué me metí en este lío? Pero luego me recuerdo de dónde vengo, y continúo avanzando. Así que mis emprendedoras, mis emprendedores, les deseo, pues, un feliz descanso, Yovana. Me pareció graciosa esta interpretación, y es cierto, a veces uno dice, me cambia de rumbo, me meto en otro rubro, o la clientela, etcétera, pero así pasa. Es decir, levantarse, poner la cara en alto, y seguir avanzando. Si hay algo que hay que cambiarlo, pues, hagamos como el caso, pues, de algunas empresas que por años tuvieron un rubro, y que de repente, pues, tuvieron que cambiar, porque así el mercado lo dice. Así que, que tengan muy buenas noches, un excelente fin de semana, y por supuesto, unas excelentes vacaciones. se me cuida mucho, y nos vemos hasta después de Semana Santa. Feliz noche, que Dios me les bendiga. Cuídense. Gracias, Nick, buenas noches. Buenas noches, gracias, Lick. Saludos, que descansen. A la orden, bendiciones. A la orden, que descansen. A la orden, que descansen. A la orden, que descansen. Gracias por ver el video.